jajaja ¡Vamos! 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 ¡Se viene la primera! ¡Se viene la primera! ¡Horra, querido! ¡Sí, señor! ¡Y ahí le va! ¡Ay, ay, ay, pelado! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más bonita la jugada! ¡Ay, ay, ay, pelado! ¡Chulado de ejemplar! ¡Chulado de maíz prieto! ¡Son los destructores del señor Guillermo Campo! ¡La primera de esta tarde, mi gente de la Magdalena Petlacalco! ¡Saludos! ¡Ahí le va, muchachos! ¡Sí, señor! Amigos de Tullehualco, Estado de México ¡Está de los quince años, güey! ¿Ah? ¿No los invitó, verdad? ¡Ah, sí! ¡Ahorita vamos a rematar, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, mijo! ¡Ya vale, chingada! ¡Échele ganas! ¡Échele ganas! ¡Échele ganas! ¡Vámonos! ¡Aquí viene la tercera! ¡La tercera! ¡La tercera de esta tarde! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, sí, señor! ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, amigo! ¡Ahí le va otra más esta tarde! ¡Órale! ¡Saludos, amigos de la Griega Querétaro! ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando! ¡Porque les va un eventazo de primer nivel! ¡Órale! ¡Profe Carlos Díaz Cortés! ¡Saludantes cordiales! ¡Saludos! ¡Y compa el profe! ¡Órale! ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Ahí! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, mi compa Carlos Díaz Cortés! ¡A la Griega! ¡Órale! ¡Saludantes! ¡Claro que sí! ¡Próximo 28 de abril! ¡Todos los caminos nos llevan a la Griega! ¡Cago, mi compa René Martínez! ¡Amigos de Virginia! ¡Órale! ¡Saludantes cordiales! ¡También! ¡Saludos a la familia García desde California! ¡Nos miramos el sábado en Perris! ¡Claro! ¡Amigos de San Juan, Calmeca, Puebla! ¡Amigos de Tijuana! ¡Yuridia, Guanajuato! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Cuántas, sí señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, pelado! ¡Íralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí le va, mijo! ¡Ahí le va, íralo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ahí está la jugada! ¡De este ejemplar! ¡Olé! 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 ¡Los toretes de rango! ¡Los estructores! ¡Epa, mijo chingado! ¡Amigos de Tahuacán, amigos de Tepec, amigos de Nueva York! ¡Ale, Mayanalán! ¡Claro, les tomamos un saludo! ¡Pretales Coco! ¡Saludos y felicitaciones al famoso Edson! ¡Americanista de Closet, así es! Mi compa la boludo, los cordiales A ver, ya no me sale de saludar a un niño Si me lo puede mandar al niño Ángel Saluditos cordiales al niño Ángel ¡Vámonos! ¡Ya llegará, mijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ahí le va otra más! ¡Ahí le va otra más! ¡Sí, señoras y señores! Desde Julián Tla Guerrero En esta tardecita calurosa Aquí estamos con todos ustedes Amigos de Costa Rica ¡Órale! ¡Órale! Eric Bernal, saludos cordiales Amigos de Ciudad Juárez Amigos de Guanajuato Amigos de Teju... Saludos cordiales de todos mis amigos de Santa Cruz, El Molino Fecha 100% confirmada Decían que no llegaba Y andaba preocupado el presidente ¡Claro! ¡Vamos chingados! ¡No van a llegar los destructores! Primero Dios, allá estarán El buenísimo Los Tacos Ahí en Naucalpan de Juárez, México Vaya, pida una orden Nosotros la pagamos ¡Órale! Es que ahí está Saludos a todos los que están viendo la... La cala ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y le va chingado! ¡Ay, ay, ay, mijo! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Ay, ay, ay, pelón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y ahí está! Villa de Juárez, Aguascalientes Saludos cordiales Tezuitlán, Puebla Ahí le va el saludo Amigos de Tezuitlán, Puebla ¡Ale! 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 ¡San Juan, te mandaron a saludar, güey! Mayre, Lisbeth, saludos a San Juan ¡Ale! ¡Saludos cordiales! ¡Que van doctores! Nada más por eso que escribiste Ya no te... Amigos de Chiapas ¡Saludos cordiales! ¡Saludos de Chiapas! ¡Ya no es la que sigue chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí le va, mijo! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Y ahí sigue la mata dando! ¡Ahí sigue la mata dando esta tarde! ¡Ya! ¡Los saludamos desde Rancho Los Destructores! ¡Desde Julián Tla Guerrero, mi gente! ¡Vean nada más! ¡Chulada de reparos! ¡Elegantes, lucidos! ¡Ja, ja! ¡Árale! ¡Vámonos! Amigos de Ayutla, saludos cordiales Amigos de Santa Bárbara, California José López, saludos cordiales, buenas tardes ¡Vicente Palapa! ¡Saludos cordiales, mi gente de San Vicente Palapa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Otra más! ¡Otra más esta tarde! ¡Ay, señoría! ¡Pare, mijo chígueralo! ¡Qué bonito! ¡Para, qué bonito! ¡Repara! ¡Qué bonito se levanta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no vamos! ¡Ahí está! ¡Ajugada espectacular! Este ejemplar de los destructores ¡Ahí está! Amigos de California, saludos cordiales ¡Credito Luca! ¡Amigos de Indaparapeo, Michoacán! ¡Hola, saludos cordiales! Esa mancuerna, chingona En el Jaripeo, Chuy, Lizárraga Y los destructores También allá los paisanos En la Unión Americana Van a tener la oportunidad de ver De verlos juntos Y aquí estamos Vean nada más Chaparrito, chiquita Pero picosa Vean nada más Vean nada más Respondón, este ejemplar ¡Ay! Amigos de Acapulco Saludos, saludos cordiales Amigos de Lagunillas Manuel Barrera Saludos, saludos cordiales Acapulco, próximamente Ya nos saludamos Por ahí andaremos en Acapulco A ver Buenos días Amigos de Las Vigas Guerrero ¡Órale! Amigos de Guanajuato Daniel Vallejo Saludos, saludos cordiales Amigos de... Vean nada más ¡Pérenlo! ¡Ay! Chulada, chulada De maíz criatura ¡Órale! Ciudad Guzmán, Jalisco Saludos, saludos cordiales ¡Sí! ¡Jámonos, amigos de Hidalgo! ¡A esta tarde! Saucito, Guanajuato ¡Jámonos, jámonos, jámonos! ¡Órale! 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 Ahí le va, ahí le va, ahí le va ¡Sí, señor! Ahí con la revuelta ¡Órale! ¡El aplauso, mi rosa! ¡Jámonos, el aplauso! ¡Jámonos! ¡Órale! Desde Guadalupe, Hidalgo, Puebla Mandan el saludo esta tarde ¡Gracias!